Leica, 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 vale, eh, hoy, bienvenidos de nuevo al canal, hoy quiero hablaros por qué las Leica molan más que las de 35mm normales, y antes de que vayáis y le deis al botón de hacia abajo, escuchadme un momentito, vale, porque yo soy el primero que soy muy fan de las 35mm normales, y creo que las Leica tienen más fama de la que, no que es la que se merecen, pero más de la que le da a la gente, vale, así que, empezando por la primera premisa, yo nunca quise tener una Leica hasta que, Básicamente, me la puso en las manos un amigo y la usé, no fue el gran momento para mí, no la disfruté nada, yo estaba mirando con las telemétricas y no me iba nada, pero yo estaba con Hasselblad, formato medio, mamilla 7, mamilla 6s y tal, y yo decía que Leica, para cuando yo fuese una persona más viejita y no pudiese levantar la cámara de formato medio, esto iba a ser una de esas cámaras que yo tendría. Otra cosa muy importante, no os olvidéis que en España se suele decir Leica, pero realmente se dice Leica, entonces, cuidado cuando habléis con alguien de fuera de España que os va a mirar raro y a mí me lo han hecho en el canal de inglés. Así que, ¿qué pasa? ¿Por qué molan más las Leica que las de 35mm y por qué mantienen mejor su valor? Una de las grandes cosas es, vamos a empezar por lo obvio, Leica tiene menos funciones que otras cámaras, por ejemplo, medición automática solamente tiene la, y estoy hablando de las analógicas, no me metáis en digital que a mí eso no me va, o por lo menos no me gusta tanto. La Leica M7 es la única que tiene prioridad de apertura. Con fotómetro tenemos la M6, la M5, la MP, igual me dejo alguna y me vais a matar, y la M7. Sin fotómetro tenemos la M3, la M2, la M4, la M42, la M4P, la MA, y alguna me está dejando, la M1, la MDA, MDA2, bueno, ya sabéis, las que no llevan fotómetro. Que es una cosa de locos pensar, joder, una cámara de 35mm sin fotómetro, ¿por qué? Bueno, pues porque no tiene nada más que es mecánica. Es una cámara a la cual tú disparas, avanzas, y acabo de gastar un fotograma, me cachis la mar, y no tiene más cosas. O sea, esta cámara no lleva baterías, no lleva problemas, se carga todo, el obturador, la cortinilla y todo. Bueno, no hay obturador, bueno, sí hay obturador dentro de la cámara, pero no hay un objetivo, el objetivo es bobo, básicamente se ve a través de él. De hecho, no apuntéis al sol con un objetivo de estos, que os coméis la cortinilla. O sea, comparando con una Canon, esta es una A1, que tiene su propio fotómetro, tiene medición, prioridad de apertura, un montón de funciones. ¿Qué pasa? Que a veces uno disfruta más de las cosas que no hay, de las que hay. La sensación de fotografiar, a veces con una herramienta menos hábil, es más agradable que disfrutar con una herramienta con muchísimas opciones. Y ahora mismo, por ejemplo, el vídeo de la Roliflex 6008 me viene a mente de que es una cámara con mogollón de funciones. De hecho, me dejé la mitad de las funciones en el review. Como dijo uno de los comentarios, es como un avión y es cierto, tienes cantidad de cosas que puedes hacer. Pero mucha gente prefiere la simplicidad de coger una Hasselblad y no tener más que tres parámetros. El ISO, la prioridad de apertura, o sea, perdona, la apertura, la velocidad y el foco. Pero bueno, tenemos que enfocar con todas, o sea, que eso es común, básicamente. Así que nada, yo por eso, cuando uno habla de Leica y por qué molan más, no es tanto las funciones, ¿vale? Es imposible decir que esto tiene más funciones que esto porque no las tiene. Es muchas veces que la carencia de opciones es mucho más agradable, es mucho más pura la experiencia de fotografiar, ¿vale? Y aquí nos vamos un poco a, no sé qué deciros, un poco tipo filosofía, ¿no? Tú vas con esto por la calle y el concepto de que no tienes que ajustar mil cosas es maravilloso. Te preocupas mucho más de la composición. A mí me encanta que el visor siempre está todo enfocado, ¿no? Es como una reflex que estás viendo a través del objetivo, el bokeh te distrae y tal. Me gusta, ¿vale? Y yo era el primero que no era, no soy Leica fanboy, ¿eh? No me pongáis ese título que no lo soy. Tengo muchas Leicas, pero no es porque soy un fanboy, sino simplemente me gusta usarlas. No creo que vaya a ser mejor cámara que muchas otras, simplemente la disfruto. De hecho, muchas veces hago la broma entre amigos que si un día dejan de fabricar película, por favor, no, no, no dejéis de fabricar película. Yo iría con esta cámara sin carretes y haría mis fotos imaginarias porque a veces pasan meses incluso, desde que disparo hasta que revelo. Pero bueno, es un poco la coña que tengo de que las sensaciones con esta cámara son maravillosas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la carencia, como os digo, a veces es una ventaja. Segundo, en la mano se siente como si fuese, no sé, parte de tu cuerpo. Y otra vez siento entrar en un tópico tan machacado por mucha gente, pero es verdad. O sea, tú la coges, la coges en la mano, vas enfocando, disparas, las sensaciones son maravillosas. Y no pasa con todas, ¿eh? Hay una Leica para cada uno, yo creo. Bueno, y hay incluso gente que no le va a gustar nunca ninguna. Pero a mí la M2 es la cámara. He tenido la MP, la M6, la M7, la M4, la M5... Bueno, he usado una cantidad de ellas. Y para mí la cámara favorita es, con diferencia, la M2. Sé que para mucha gente es la M3, por el que es la primera, 50 milímetros más limpio, todo lo que tú quieras. Fantástico. Para mí es esta. Entonces es eso, es que la sensación en la mano, el peso de ella, todo es brutal. Y no estoy hablando de las ópticas, os habéis dado cuenta, solo estoy hablando de los cuerpos, ¿vale? Porque las ópticas ya es para hablar de otro vídeo entero de por qué las ópticas Leica son mejores. Básicamente dicen que el cristal de Leica es insuperable. Porque también, yo digo dicen, yo he tenido grandes fotos con objetivos de Voidlander, con objetivos de otras marcas que no eran Leica. Y yo ahí entro en el terreno de que una foto es buena muchas veces por la foto, no tanto por la calidad de la óptica. Para pegarme, modiarme, darle la thumbs down, lo que queráis. Pero para mí, no sé, no es tan, 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 tan crítico solamente que la óptica sea perfecta, sino simplemente que la foto sea buena, que transmita algo, que para mí es lo más importante. De hecho, yo tuve una Leica durante muchísimo tiempo, esta no, la otra que tengo por ahí, con un Voidlander Scopar y con esa hice mis fotos favoritas de mis hijas creciendo. Y no era por la óptica, sino porque estaba en un momento precioso y yo hacía fotos. Luego hay otra cosa de la Leica que a mí me encanta, que es que no tiene automatismos en cuanto al enfoque. Entonces, tú juegas mucho con la hiperfocal, tiene un pequeño cuadrito de hiperfocal súper sencillo de entender y es más fácil enfocar con esto que con un autofoco, ¿vale? También, os voy a lo mismo, una Nikon F80 enfoca súper bien, enfoca genial, o una F100, pero muchas veces yo no quiero que esté buscando el foco, quiero que el foco lo pongo yo y la composición la elijo yo. Así que, la guerra esa, que no es que haya una guerra, pero bueno, eso de que Leica y los Leica esto, para mí la fama se la han buscado más los usuarios que dicen que esto es mucho mejor, que es no sé qué, tal, los fanáticos. A mí, los fanáticos de cualquier tipo de cosa nunca me han parecido, no sé, interesante y de hecho a veces prefiero que no los haya. Y yo siempre digo que las Leica están muy bien, pero hay muchas cámaras geniales, ¿vale? Y de hecho yo recomiendo, igual que nuestro amigo Herman Tuthrut, que las cámaras de plástico feas de cojones son muchas mejores cámaras para empezar, porque tienen un montón de automatismos y cuando estás empezando muchas veces te ayuda a que el resultado sea bueno, hagas lo que hagas, y luego ya tendrás tiempo de meterte en caminos raros y entrar en cositas de estas. Mientras tanto, vas a lo que vas, ¿no? A intentar sacar fotos. Así que nada, yo quería explicaros eso, que para mí, ¿por qué molan más? Son porque a veces menos es más, porque al tacto son súper agradables, son mecánicas y muy fiables después de los años que tienen y esta cámara puede tener fácilmente 60 años. Ese que está contando los años en los vídeos, sigue contando, ¿veis bien? Pero básicamente a mí me preocupa que esta cámara sigue funcionando casi como un reloj, con muy poco mantenimiento, seguirá funcionando años, que las opciones de ópticas son súper extensas y si os fijáis, a día de hoy, las únicas ópticas que siguen saliendo, que son válidas también para cámaras de película en general, son las ópticas M, ¿vale? Tenemos marcas como Seven Artisans, Titi Artisans, Voidlander, me estaré dejando alguna, está Leica sacando ópticas, etcétera, etcétera, porque todavía hay mucho mercado de la montura M, también en digital, obviamente, con la M10, la M9 y tal, y eso está muy guay. O sea, no estáis comprando un sistema tan obsoleto como puede ser, yo qué sé, un sistema Olympus o M, tristemente, o una Pentax o lo que sea, pero está muy guay. Yo os recomiendo a todo aquel que pueda, y no te vuelvas loco, el que pueda probarla y dispararla un par de veces, está bien. Si no va contigo, tranquilo, no pasa nada, no eres tú el raro, es muy habitual. Yo, ya os digo, en los primeros carretes que disparé con una Leica, no me gustó nada, la dejé ahí a un lado, se la devolvió a un amigo, y años más tarde parece como que llegó el momento de usarla y que me encantase. Así que nada, espero que os haya gustado un poco la explicación del por qué para mí estas cámaras molan más, pero no pasa nada si no os molan. No escuchéis tanto a los súper, súper fanáticos de cualquier marca, y los de Leica son especialmente a veces vocales sobre su pasión sobre la marca. No os lo toméis en serio, no pasa nada, todas las cámaras de 35mm son geniales y divertidas, lo importante son las fotos, mucho más que las máquinas, y no os penséis que porque vais con un puntito rojo vais a ser mejores fotógrafos o más guays. Una cosa es muy importante, si lo que queréis es entrar en el estatus de esta cámara mola más que tal, el punto rojo debe de darte unos galones que otras cámaras no te dan. Pero yo insisto, las fotos hablan más por sí mismas que las cámaras. Así que, hacer lo que queráis, comprar lo que queráis, pero disfrutar de la fotografía. Y sí, si esta cámara encaja con vosotros, lo vais a disfrutar un montón, un montón de años, y esto pesa que te mueres y me empieza a doler el brazo. Así que nada chicos, os dejo que sepáis que tenéis un Patreon, si queréis apoyar el canal, ver cómo hablo más de Leica, me podéis decir qué modelo os apetece que hable, o de Canons, o de Nikons, o de Pentaxes, o de Olympus, o lo que queráis. Os hacéis Patreons, apoyáis desde 3 euros, 5 euros, 10 euros, o incluso más, si os apetece. Podéis cancelar cuando queráis. Allí habrá un podcast, que ahí veis el micro para el podcast. Habrá vídeos en livestream, habrá comentarios que yo conteste en los podcasts. Ganáis bastantes ventajillas. Además, aparte de apoyar un canal en nuestro idioma, que no abundan, aunque sí hay algunos, pero no abundan, y a mí me encantaría hacer más, y para eso, pues a veces viene bien el apoyo económico para darme más tiempo para hacer estos vídeos. Así que nada chicos, espero que os haya gustado. Siento por el título, no me odiéis, pero era un título así un poco con guasa. No molan más solo porque son Leica, sino tienen otras funciones que también son muy guays. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Ey! Acordaros de suscribiros, compartirlo, mandarlo a vuestros amigos, amigas, madres, padres, hermanos y fanáticos de Leica o no, ¿vale? ¡Hasta la próxima! Pero además, no me digáis que no es como más bonita, ¿vale? Que también ahí entra un punto estético. Es muy bonita. Y aquí las veis. Aunque esta canon a mí me mola, esta canon a mí me mola, aunque el objetivo es un truñazo que te mueres, pero son muy chulas y yo creo que pueden convivir, ¿vale? A ver, meto los ojos, meto los ojos, hacemos algo así, las pongo más cerca, las pongo más, mira, si pongo la Leica más cerca es como que es mejor, ¿sabes? Por ahí. Nada chicos, ¡hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!